Ok 3, 2... ¿Estás apinao? Dale Oh ya Ahí vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Por mi madre yo soy mexicano Por destino soy americano Yo soy de la raza de oro Yo soy Méxicoamericano Cuando estaba yo en la cárcel Solito me entretenía Contándonos eslabores Que mi cadena tenía Que noches tan negras Para la prisión Son los candados Dóplate el corazón Marina, 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 Marina Te quiero con el corazón Te quiero por toda la vida Porque tú eres mi adoración Sabes que te quiero Y que nunca te he olvidado Te lo juro mi marido Nunca te olvidaré Sabes que te quiero Sabes que te quiero Y que nunca te he olvidado Te lo juro mi marido Nunca te olvidaré ¡Vamos! 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 No podemos ver I think it's a hit here. It's a hit. That's a hit. You got it. Yeah.